Freddy, sí, ya empezamos a pintar aulas a fines del año pasado con la colaboración también de personal de la escuela y bueno, este año la cooperadora también como primera actividad del año y por suerte habiendo sumado bastantes integrantes, cosa que no ocurre muy frecuentemente, en este 2020 hemos sumado a varios colaboradores como primera actividad todos juntos y estamos pintando las aulas de la escuela para que los chicos cuando arranquen lo vamos a seguir haciendo en otros fines de semana también, en estos primeros meses, para que los chicos tengan las mejores condiciones posibles. ¿Es una tarea que ya está como establecida para ustedes, para los miembros de la cooperadora? Y bueno, dada un poco la realidad económica, los costos que tiene contratar gente y demás, bueno, teníamos bastante pintura que nos habían donado hace unos años empresas angarlinas y bueno, vimos esta posibilidad, digamos, con costos mínimos, sin pagar mano de obra externa, poder pintarlo y nosotros también nos sirve como actividad para ir consolidando este grupo que ya te digo, se incorpora gente nueva. Bien, ¿para este fin de semana dos aulas? Para este fin de semana terminamos dos aulas y bueno, terminamos algunos detalles de otras aulas que ya estaban en marcha, porque no solo estamos pintando, sino agregando unos listones de madera para también poder colgar más cosas y demás, así que estuvimos terminando algunos detalles de otras aulas y haciendo enteras dos, dos aulas de la planta baja y seguiremos seguramente en un par de fines de semana ya con las aulas de la planta baja. Bien, ¿y el desafío para el año próximo? Para el, perdón, para este año en materia edilicia, ¿en qué va a trabajar la cooperadora? Y bueno, este año tenemos varias cosas. Bueno, también nos gustaría terminar de pintar la escuela entera, o sea, pintar todo el patio, ya veremos si lo podemos hacer nosotros, si eso contrataremos a alguien, ver si podemos pintar la escuela por fuera. Y bueno, también estábamos viendo, a lo mejor adquirir un poco de algunos bancos nuevos, bancos y sillas, o sea, que bueno, tenemos varios desafíos por delante. Tenemos todas las puertas nuevas, que el año pasado el ministerio nos cambió, o sea, que eso ya lo tenemos solucionado. Estamos pidiendo también la colaboración de la municipalidad para poder arreglar las veredas. Y bueno, y como desafío propio de la cooperadora, bueno, todo el pintado del edificio, interno y externo, la adquisición de bancos, y bueno, siempre algunas cosas más, bueno, y el mantenimiento permanente que obviamente requiere un edificio. Bien, seguramente imagina un trabajo coordinado con las autoridades del establecimiento que les indican, bueno, vamos por esto, o tenemos esta necesidad y desde el ministerio por allí no llega. Absolutamente, digamos, la dirección de la escuela, por un lado, las necesidades más grandes siempre las gestiona ante el ministerio. En estos últimos años hemos conseguido muchas cosas, por suerte en ese sentido, veremos qué pasa ahora. Y bueno, y obviamente nos marcan las necesidades, que son quienes están en el día a día, y nosotros en función de nuestra disponibilidad de fondos, vamos marcando prioridades y bueno, vamos avanzando poco a poco. También teníamos ganas, si podemos, de ir poniendo algunos aires más. Tenemos aires en varias aulas, pero todavía nos faltan en algunas otras. Estábamos tratando de gestionar en el ministerio, y si no, veremos si lo podemos ir encarando nosotros, el recambio de ventanas, sobre todo del ala sur. Así que bueno, tenemos varias cosas que queremos ir haciendo en el edificio. Bien, y la posibilidad de generar recursos, ¿mediante qué mecanismos? Bueno, nosotros tenemos la cobranza de las cuotas societarias, que por suerte es bastante buena, y la gente nos acompaña en eso. Hemos tratado de hacer equilibrio entre la inflación que venimos teniendo y tratar de entender también la situación de la gente y no aumentar tanto. El año pasado, por ejemplo, no la habíamos aumentado a la cuota, este año la vamos a mover un monto más o menos módico. ¿De cuánto? Y ahora, durante el año pasado y el anterior se pagaba 100 pesos, este año va a ser de 150. Y bueno, eso es uno, el Tebingo que organizamos siempre a mediados de año es el otro, el FAE que nos corresponde por ley, obviamente, es otro de los grandes recursos. Y después, bueno, siempre tratamos de hacer alguna cosa, tratamos de no estar molestando tanto, porque obviamente todas las instituciones siempre estamos necesitando. ¿Fue alguna peña en algún momento? También hicimos peña, este año vamos a ver cómo estamos con los tiempos, es una actividad que también podemos volver a hacer. Y también tratamos de no hacer tantas cosas, porque también siempre los chicos de quinto tienen sus actividades, o si viajan chicos de cuarto o de tercero también hacen sus actividades. Así que en eso tratamos de ser medidos para no quitarles a ellos la posibilidad también.